Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Víctor Manuel Lentop Silva, estudiante del cuarto año de la carrera de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Estudentil de Ciencias Clínicas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la relación ventilación-perfusión. Dentro de los objetivos de la sesión, tenemos el entender el acoplamiento V sobre Q, ventilación sobre perfusión, definir el concepto de espacio muerto y cortocircuito, comprender las diferencias regionales en el acoplamiento de V sobre Q y relacionar los conceptos de V sobre Q con la práctica clínica. Dentro del esquema que llevaremos hoy, tenemos 7 puntos. Empezaremos hablando acerca de conceptos generales, luego seguiremos con acoplamiento ventilación sobre perfusión, en tercer lugar cortocircuito, luego espacio muerto, después topografía, ventilación sobre perfusión, para después seguir con conclusiones y terminar con un caso clínico. Entonces, empecemos. El personaje principal se encuentra aquí, en los pulmones. ¿Exactamente dónde? En la unidad alveolo-capilar, que consiste generalmente en un alveolo con sus capilares. Su principal función es el intercambio gaseoso, en el que va a entrar oxígeno del medio para ser intercambiado con el CO2 de la sangre venosa proveniente de todo el cuerpo. Ahora hablemos acerca de ventilación, recordar este degradado, que lo veremos luego. Bueno, ventilación es el flujo de aire desde el medio externo hacia los alveolos, cuyo principal gas es el oxígeno. Y la perfusión, también recordar este degradado, es el flujo de sangre a través de un alveolo. Y, bueno, cuyo principal componente son los eritrocitos, prácticamente. ¿Por qué? Porque son quienes van a dar el CO2 al alveolo y van a recibir oxígeno de este. Entonces, a partir de estos dos términos, es de donde se forma la relación ventilación sobre perfusión, que es de lo que hablaremos a continuación. Entonces, sigamos ahora con un término muy importante, el acoplamiento. El acoplamiento de estos dos conceptos es muy importante, ya que ninguno de estos actúa de manera independiente. Si fuese así, no habría intercambio gaseoso y el cuerpo no se oxigenaría. Imaginemos que cada uno actúa por su cuenta, es decir, solo hay ventilación o solo hay perfusión. Pongamos el ejemplo que el pulmón derecho solo es ventilado y el pulmón izquierdo solo es perfundido. Entonces, una vez que entra el aire, prácticamente el pulmón derecho se inflaría como una bolsa y nada más, no habría difusión. Y por otro lado, el pulmón izquierdo ni siquiera entraría aire y solo estaría lleno de sangre. Entonces, la sangre que pase por ahí nunca va a arreglar ese intercambio gaseoso y por ende va a seguir desoxigenada. Es como una fusión, aquí en Dragon Ball entre Goten y Trunks, tienen que estar unidos para ser más fuertes. Y en este caso, para ser un poco más útiles. Es así como que estos dos términos también tienen que estar fusionados, porque están íntimamente relacionados. Si no fuese así, el cuerpo no se oxigenaría y, bueno, no podríamos hacer todas las funciones que conocemos. De 4 a 6 litros es el flujo de la ventilación. 4 a 6 litros por minuto. Y la perfusión, el flujo es de 5 litros por minuto, parecido al gasto cardíaco. Es así como sale la relación o los valores normales de 0.8 a 1.2. ¿Por qué no es un valor constante? Porque en todo el pulmón tiene diferentes características. En algunos lados es más ventilado, en otros lados es más perfundido, entre otros, y es lo que veremos luego. Al ser ventilación sobre perfusión una fracción, el resultado puede oscilar entre valores extremos, es decir, entre 0 e infinito, cuando los valores de ventilación o perfusión se ven afectados. Analicemos primero un caso normal. La presión del medio es de 150 milímetros de mercurio en cuanto a oxígeno y de 0 en cuanto a CO2. Entonces, este va a ir por todo el tracto respiratorio y a nivel alveolar, la presión parcial de oxígeno va a ser 100 y de CO2, 40. Por otro lado, veamos las presiones tanto de oxígeno y de CO2 a nivel venoso, de sangre venosa. Vemos que la presión de oxígeno es menor, tiene 60 puntos de diferencia y de CO2 tiene 5 puntos de diferencia. Y es así como va a ingresar oxígeno a nuestro cuerpo y el CO2 va a ser expulsado. ¿Por qué? Porque sabemos que los gases siempre van a difundir de mayor a menor presión. Y bueno, luego como vemos aquí, se van a equiparar, se van a evolucionar. Y es así como toda la sangre se vuelve arterial y se vuelve oxigenada. Ahora veamos el caso B, cuando la ventilación se ve afectada. Aquí, si nos damos cuenta, no se puede dar el intercambio vacioso debido a que no ingresa oxígeno y por ende no habrá difusión ya que no hay diferencia de presión. Entonces la sangre seguirá siendo desoxigenada. Y vemos que la ventilación sobre perfusión es cero, porque la ventilación es cero. Entonces cero entre algo siempre va a ser cero. En el caso C, vemos que la perfusión es la afectada. Es decir, no hay flujo de sangre a través del alveolo. Y por ende tampoco habrá intercambio vacioso. Y las presiones parciales alveolares, en este caso, seguirán siendo las mismas que las del medio externo. Y como vemos, ventilación sobre perfusión tiende al infinito, porque la perfusión es cero. Entonces algo sobre cero, el resultado siempre tiende al infinito. Entonces los valores de ventilación sobre perfusión van a oscilar entre estos valores, siendo los valores normales entre 0.8 y 1.2. Y acá vemos casos, un caso de cianosis, en el que no hay ventilación. Y un caso de, por ejemplo, disnea súbita, en el caso de un embolismo pulmonar. Veamos, ¿en qué caso habría relación ventilación-perfeusión aumentado? A. Asma. B. Emfisema. C. Hipotensión vascular pulmonar. D. Atratamiento. O E. Neumonía por SARS-CoV-2. Si quieres pensarla un ratito, puedes pausar el video. Si aún no sabes la respuesta, sígueme. En esta imagen vemos que describe de la manera más gráfica lo que hemos estado hablando anteriormente. Aquí se relaciona tanto PO2 como PCO2 y la curva VQ. Se analiza aquí el capilar post-alveolar, como podemos ver, en donde en condiciones normales tiene 100 milímetros de mercurio de PO2 y 40 de PCO2 aproximadamente. En lo normal, recordemos que está entre 0.8 y 1.2. Cuando esta relación VQ disminuye de 0.8, empieza a, como vemos, la presión parcial de oxígeno empieza a decaer y la de CO2 empieza a aumentar. Entonces, vemos aquí que la PO2 es menor y la PCO2 es mayor debido a que no hay ventilación. En el caso de VQ igual 0. Por otro lado, si nos vamos hacia la derecha, es decir, mayor a 1.2, vemos que la presión parcial de oxígeno aumenta bastante y la de CO2 disminuye, incluso es nula. ¿Por qué? Porque no hay perfusión. Entonces no va a haber nada de CO2 que pase por aquí, pero sí oxígeno del medio externo. Es por eso que este se levanta en picada y el CO2 disminuye también en picada. Anteriormente, habíamos mencionado que existían factores que pueden alterar a la ventilación o a la perfusión, lo que conlleva a una alteración también del resultado, es decir, que este sea menor de 0.8 o mayor de 1.2. ¿Pero qué cosas alteran estos valores? Una distribución no uniforme, tanto de flujo aéreo como de flujo sanguíneo. ¿Qué cosas afectan a la ventilación? Por ejemplo, la resistencia al flujo aéreo, es decir, que el aire quiere entrar al alveolo por todo el tracto respiratorio, pero existe algo en el camino que no lo deja. Por ejemplo, en el caso del asma, que es como que una afección de las vías respiratorias, en el que, por ejemplo, los bronquios se estrechan y empiezan a secretar moco. Entonces, el aire, por más que quiera entrar, no puede. Es por ello que, por ejemplo, o sea, puede, pero un poquito, e incluso se escucha un sonido, como que de un silbido. Bueno, generalmente, cuando uno silba, cuando uno sopla aire y quiere soplar bastante, abre más la boca, ¿no? El radio es mayor, pero cuando el radio disminuye, en este caso por una inflamación y por la secreción de moco, entonces el radio disminuye, entonces el flujo va a haber más resistencia y el flujo va a ser menor. Y, por ende, va a haber un silbido, por ejemplo, porque va a haber más fuerza para que el aire pase. Entonces, allí es donde se dan las sibilancias, como si silbara. Por otro lado, la bronquitis, que es una inflamación de la mucosa en los bronquios. Otro también moco, que ya habíamos mencionado, cuando hay mucha secreción de moco, de igual manera no deja pasar libremente al aire. Y, por último, obstrucción por un objeto. En realidad hay más casos, pero hemos planteado estos principales. Es como que, imaginemos que esta piedra es la obstrucción y este niño es el aire. El aire quiere pasar, pero no deja, y eso perjudica a la ventilación. Otro problema es la falta de extensibilidad del alveolo. Muy bien, imaginemos que no hay nada que impida que pase el aire. Pero, una vez que llega el alveolo, este alveolo no se distiende. Entonces, es como que llega aire, pero no es suficiente. Entonces, también habría problemas en la ventilación. ¿En qué casos hay este? En la fibrosis, en el que la capa del alveolo se vuelve más gruesa, debido a que los fibroblastos secretan más colágeno, entonces la capa se hace más fibrosa. En un caso de enfisema, también, porque los septos alveolares se empiezan a instruir, y entonces habría menos superficie de intercambio vacioso. Entonces, la ventilación también se vería más afectada. Otro también, edema, que al igual que fibrosis, afecta la difusión de gases, porque la membrana se hace más gruesa. La falta de surfactante, de igual manera, porque si no hay surfactante, el alveolo colapsa. Y al colapsar, no va a poder entrar aire. Y, por último, tumores o quistes, que pueden presionar al alveolo, al parenquema pulmonar, y, bueno, evitar que también pase el aire. Entonces, imaginemos que acá Peter Parker, de Sperma, es fibrosis. Es la fibrosis y evita que el alveolo se distienda. Es algo más representativo, porque en realidad fibrosis simplemente es que la membrana se hace más gruesa. Pero, esto podríamos como que señalarlo en falta de disensibilidad del alveolo. Por otro lado, la perfusión no uniforme, en cuanto a la U, queda rojita. Vemos que en casos de embolia, es decir, un émbolo que, por ejemplo, viene de la pierna, de una vena de la pierna, pasa por todo el corazón, va a la aurícula derecha, al ventículo derecho, va a la circulación pulmonar, y ¡pum!, obstruye un vaso. Obstruye un capilar, entonces evita que la sangre siga fluyendo. Un trombo también que aparezca por allí, también podría dificultar la perfusión. Tumores que también pueden presionar a los vasos sanguíneos, evitar que pase la sangre. Y por último, hipotensión vascular pulmonar, que también conllevaría a que no llegue tanta sangre, y con ello no habría mucho, un correcto intercambio de vasos, y ni siquiera una buena oxigenación de la sangre. Entonces, imaginemos que hay como que una cañería que está tapada. No sé, esto puede ser un émbolo, puede ser un trombo. Entonces aquí, toda la sangre que quiere pasar hacia el alveolo, por ejemplo, no va a llegar. Entonces aquí, en este caso, la perfusión sería C. Es decir, se habría afectado. Entonces, veamos, ¿en qué casos habría V sobre Q aumentado? Ahora ya podemos responder, ¿verdad? Muy bien, si pensaste que es la C, estás en lo correcto. Hipotensión vascular pulmonar. ¿Por qué? Porque la perfusión disminuye. Si esto disminuye, entonces la relación aumenta. V sobre Q crecería. No sería enfisema, ni asma, ni atratamiento, ni neumonía. Porque estos son problemas en los que la ventilación se ve afectada. Entonces, ahora sigamos con otro tema. Hablemos del cortocircuito. Pero antes, una pregunta. ¿Lo sabemos? ¿Cuál es la diferencia entre cortocircuito y espacio muerto? A. V sobre Q en ambos es nulo. B. No hay diferencia. C. En el cortocircuito la ventilación es mayor que la perfusión y en espacio muerto lo contrario. D. En el espacio muerto la perfusión es mayor que la ventilación y en cortocircuito lo contrario. O. E. En cortocircuito la ventilación es cero y en espacio muerto la perfusión es cero. Si quieres pensarlo un rato, puedes pausar el video. Y si aún no sale la respuesta, sigamos. El cortocircuito o shunt en medicina se llama así porque lo relacionaron con el cortocircuito eléctrico, el cual consiste en una falla en la resistencia. Esto evita que se atenúe la corriente eléctrica que esté pasando y así genere lo que vemos en la imagen. En medicina, la resistencia sería el alveolo, que cuando no se encuentra disponible, no habría nada que esté consumiendo ese CO2, nada que esté atenuando este desecho del cuerpo, lo que generaría un medio ácido en nuestro organismo. Entonces, cortocircuito es cuando la sangre no se oxigena y sigue siendo venosa, es decir, sigue siendo desoxigenada. Entonces, recordamos, la ventilación sobre perfusión en cortocircuito es cero, porque la ventilación es cero, cero entre algo es cero. Y aquí se manejan los términos de cortocircuito fisiológico es igual al anatómico más el intrapulmonar, conceptos que veremos a continuación. Cortocircuito anatómico consiste en las estructuras corporales intrínsecas en las que la sangre venosa no se oxigena y se mezcla con la sangre arterial o viceversa. De manera normal, vemos estructuras como las venas bronquiales, que como vemos aquí, desemboca en la vena pulmonar, que lleva sangre oxigenada. También tenemos a las venas pleurales, a las venas de tebesio. Las venas de tebesio son aquellas que desembocan directamente en el ventrículo izquierdo, entonces también se mezclaría la sangre desoxigenada con la oxigenada. Como ya mencionamos, estos son shants de una persona normal y serían de derecha a izquierda. Asimismo, pueden haber cortocircuitos anatómicos, pero patológicos. Este es el caso de la tetralogía de Fallot, en el que hay una comunicación interventricular y la sangre se mezcla, como podemos ver aquí. Este también sería un cortocircuito de derecha a izquierda. Pueden haber shants de izquierda a derecha, en el que la sangre arterial se mezcla con la venosa. En los casos de persistencia del conducto arterioso y persistencia del foramen oválico. Cortocircuito intrapulmonar consiste en dos puntos. Uno de ellos es absoluto, en el que la sangre pasa por alveolos hipoventilados o colapsados, como podemos ver aquí. Entonces, esta no puede realizar intercambio gaseoso debido a que no hay diferencia de presiones adecuadas para este. Por otro lado, tenemos el tipo cortocircuito, en el que el PO2 de la sangre drena las unidades alveolocapilares, es inferior a las que tienen modo complemento. Es decir, existe un desequilibrio entre ventilación y perfusión. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la membrana de difusión se hace más gruesa, ya sea por un caso de fibrosis o por edema. Entonces, tampoco hay un correcto intercambio gaseoso. Entonces, al no haber una oxigenación de la sangre, puede que la sangre siga venosa y que cómicamente quedemos así. Como cuarto punto, hablemos acerca del espacio muerto. Entonces, ¿qué es el espacio muerto? El espacio muerto es una cavidad en la que no hay intercambio gaseoso. Se manejan términos como espacio muerto fisiológico es igual al anatómico más el el veolar. Términos que explicaremos a continuación. Entonces, por ejemplo, el espacio muerto anatómico es toda la zona de conducción que tiene el aparato respiratorio en el que no hay intercambio gaseoso. Esto quiere decir desde la rama cero, que es la tráquea, hasta la dieciséis, que es la zona de conducción. Sería el espacio muerto anatómico. ¿Qué cuánto es? Son 150 mililitros. Cuando uno inspira, el volumen tidal es 500 mililitros, en los cuales solo 350 van a los pulmones, a la zona respiratoria y tradicional, y 150 quedan en la zona de conducción. Entonces, es como un tobogán. Todo el aire que pasa por el conducto y no hay intercambio gaseoso, sería el espacio muerto anatómico. Entonces, oh sorpresa, nos encontramos otra vez con el infinito. Entonces, ventilación sobre perfusión, en donde la perfusión es cero, sería infinito. Entonces, la ventilación-perfusión es infinita, tiende al infinito. Entonces, espacio muerto. Y, por otro lado, explicar el espacio muerto alveolar, que es cuando ya empieza a haber una patología. Empieza a haber una obstrucción del vaso. Entonces, no permite el intercambio gaseoso y, bueno, todo lo que ya hemos visto anteriormente. En ese caso, en un paciente sano, el espacio muerto alveolar no existiría y, entonces, el espacio muerto fisiológico sería igual al anatómico. Es decir, 150 mililitros, toda la zona de conducción. Entonces, me parece que ahora sí podemos responder la pregunta que nos planteamos al inicio. ¿Cuál es la diferencia entre cortocircuito y espacio muerto? Si marcas el E, muy bien. En cortocircuito, la ventilación es cero y en espacio muerto, la perfusión es cero. Estos términos tienen que estar bien fijos en la cabeza. Y, bueno, ahora veamos la topografía. Cómo la ventilación y la perfusión se distribuye a lo largo de todo el pulmón. Pero antes, una pregunta. Señale la aseveración correcta. La parte apical del pulmón está más ventilado que la basal. La parte basal se encuentra menos perfundida que la apical. A nivel de la segunda costilla, el pulmón se encuentra más perfundido. V sobre Q es constante en todo el pulmón. O V sobre Q es mayor en la zona apical del pulmón. Habíamos mencionado que el pulmón tiene varias regiones. Las cuales tienen diferentes características de acuerdo a su ventilación y a su perfusión. Vemos que los valores normales en un pulmón sano oscilan entre estas líneas, entre estas regiones. Entre esta relación, ventilación, perfusión. Vemos aquí, por ejemplo, que la base tiene una menor ventilación sobre perfusión, mientras que la zona apical tiene una mayor. Eso significa que al ser menor, hay una menor ventilación o es que hay una mayor perfusión. Y acá, que la zona apical sea mayor, significa que hay una mayor ventilación o que hay una menor perfusión. Eso lo veremos a continuación. Aquí podemos ver una gráfica que conecta tanto a V sobre Q con el número de costilla, en el ejemplo de un canino. Y vemos que mientras menor sea el número de la costilla, es decir, mientras más arriba se encuentre la región del pulmón, la relación V sobre Q va a ser mayor. Y por otro lado, mientras más abajo esta se encuentre, la relación V-Q va a ser menor. Tal como habíamos dicho anteriormente. Pero hagámonos la pregunta de nuevo. ¿Será este valor mayor debido a que hay más ventilación? ¿Y será menor porque hay menos ventilación? ¡Oh sorpresa! Esto no es así. Vemos que aquí las funciones lineales de flujo sanguíneo y de ventilación descienden mientras más cercano a la zona apical estén. Tanto flujo como ventilación disminuyen. Mientras que más cercano a la base están, mayores son los valores. Pero entonces, ¿por qué si ambos descienden, la relación V-Q aumenta? Es por lo que aquí vemos. En la base del pulmón hay más perfusión con respecto a la ventilación. Entonces el denominador es mayor y por eso la fracción se hace menor que 1 incluso. Por otro lado, en la zona apical vemos que estos papeles se invierten y hay mucho menos flujo de sangre con respecto a la ventilación. Es por ello que el denominador se hace menor y con ello la fracción se hace mayor que 1. Entonces aquí podemos ver un gráfico de una maqueta en el que a esta altura más o menos está la base y aquí está la zona apical. Y vemos que acá abajo hay mayor ventilación y mayor perfusión y acá arriba hay menor ventilación y menor perfusión. Ahora, en esta imagen apreciamos a un pulmón sano en reposo. Vemos que mientras más apical en cuanto a la ventilación, la presión intrapleural es más negativa y con ello la presión transmural es mayor. Eso permite que los alveolos de la parte superior se encuentren abiertos. Más abiertos. Estos son más grandes y con menos compliance, como podemos ver aquí. Y bueno, también está menos ventilado. Por otro lado, en la parte inferior, vemos que la presión intrapleural es menos negativa y con ello la presión transmural es menor. Por lo que los alveolos no se encuentran tan distendidos. Vemos también que los alveolos son más pequeños, pero también pueden tener mayor capacidad de volumen por unidad de presión. Es decir, tener mayor compliance. Lo que le permite estar más ventilado que la zona apical. Por otro lado, la perfusión, vemos que arriba hay menos presión intravascular, menos reclutamiento sanguíneo, menos distensión, mayor resistencia al flujo de sangre y por todo ello, menos flujo de sangre. Todo lo contrario en la parte basal pulmonar. Hay mayores presiones vasculares, mayor capacidad de reclutamiento sanguíneo, así como distensión, menor resistencia y por todo eso, mayor flujo de sangre. Entonces, aquí podemos ver un poco más gráfico lo que hemos hablado. Recuerden que les mencioné del degradado, que no se olviden. Muy bien, para ahora van a servir. Vemos que en la parte superior está menos ventilado y en la parte inferior está más ventilado y también a nivel presión. Arriba está menos profundido y abajo está más profundido. Entonces, con todo lo que hemos mencionado, podemos decir que en la parte superior, al haber menos ventilación, pero haber mucho menos perfusión, la relación V-Q está aumentada. Y todo lo contrario abajo, al estar un poco más ventilado, pero mucho más profundido, la relación V sobre Q se encuentra disminuida. Ahora me parece que sí podemos responder a esta pregunta. ¿Cuál fue tu clave? Si tu clave fue la E, felicidades, vamos bien. Ahora vayamos con las conclusiones del tema. Los puntos que deben de quedar fijos. La relación ventilación-perfusión es muy importante para comprender el comportamiento del cuerpo en la disrupción de la ventilación o de la perfusión. Los valores normales oscilan entre 0.8 y 1.2, cuyos extremos son entre 0 e infinito. En donde 0 es cuando no hay ventilación, entonces la sangre que pasa no se oxigena, lo que genera un cortocircuito. Y por otro lado, cuando V-Q es infinito, significa que no hay perfusión, entonces no hay sangre por oxigenar, lo que significa que hay un espacio muerto. La base del pulmón se encuentra más ventilada y perfundida que la zona pical, y la base del pulmón tiene V sobre Q bajo, mientras que la zona pical tiene V sobre Q alto. Entonces finalicemos con un caso clínico. El paciente varón de 45 años presenta dificultad respiratoria de manera súbita, por lo que va al hospital inmediatamente. Tiene un antecedente de amputación del pie debido a su diabetes mal controlada. Tras analizar los síntomas y realizarse una angioptomografía pulmonar, el médico encargado diagnostica tromembolismo pulmonar. ¿Qué es lo correcto de afirmar? Si marcaste la C, muy bien, la relación ventilación-perfusión igual a infinito. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Eso quiere decir que un émbolo ocluyó un vaso, lo que perjudica a la perfusión. Entonces, ventilación sobre cero igual a infinito. Esta es la bibliografía en la que nos hemos basado. Muchas gracias por su atención. Este fue un tema de fisiología respiratoria de la relación ventilación-perfusión. Cualquier pregunta, no duden en inscribirme a mi correo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!